Hola, hola, buen día. Gusto saludarles una vez más. A Los Patrachos les saluda. Y aquí vamos aún todavía sobre la carretera El Salvador. Vamos a llegar a un lugar al kilómetro 31, 32 y 33. Es un lugar en donde se conoce como la Vuelta del Chilero. Y como ven, ahí está la rotulación en donde dice el límite de velocidad 40 kilómetros por hora. A partir del kilómetro 30 se debe de bajar velocidad. Ya que ha sido una carretera en donde la Vuelta conocida como El Chilero. En ese lugar ha habido mucho accidente automovilístico. En donde, la verdad, muchos han perdido la vida. Y ha habido muchos accidentes, muchísimos accidentes, en esta vuelta que le llaman la Vuelta del Chilero. La rotulación se da con anticipación. Aquí hay otro rótulo que dice... Control de velocidad. ¿Por qué dicen tanto esto? Porque ha habido muchos accidentes. Muchas veces la imprudencia... Ahí dice el frene con motor. La imprudencia muchas veces lleva a accidentes. Y en este lugar, conocido como la Vuelta del Chilero, es una vuelta muy cerrada, muy peligrosa. Que debe uno de tomar sus medidas, sus precauciones. Porque sí es muy peligroso este lugar. La Vuelta del Chilero. Kilómetro 30, 31, 32 y 33. De la carretera hacia El Salvador. Carretera a Jutiapa. Carretera a los lugares del oriente. Como ven, está bien rotulado. A veces los accidentes pasan de día o de noche. Pero sí han habido muchos muertos. Muchos muertos han habido en esta Vuelta del Chilero. Todavía... Como ven, dice pendiente peligrosa, precaución. Esta es la famosísima Vuelta del Chilero. Así que si en un momento usted nos visita, amigo del Salvador o de cualquier lugar de Centroamérica. Y viene por carretera a tomar sus precauciones sobre este lugar. Sobre este kilómetro 33, 30, 31 y 32. Porque produce muchos accidentes. Como ven, ahí está el otro rótulo. Que dice precaución. Zona de accidentes. Y hay que bajarle velocidad. Aquí vamos filmando este video con precaución. Para que usted, estimado amigo, si un día nos visita Guatemala y trae su vehículo o alquila vehículo, manejar con precaución en este lugar. Como ven, está bien señalizado. Dice curva peligrosa, frene con motor. Precaución. Es el lugar donde han habido muchos muertos, muchos entronconazos, muchos accidentes fuertes. Pero sobre aviso no hay engaño. La Vuelta del Chilero. Aquí, en vivo, le saluda a Locatracho. A Locatracho le saluda, le informa. Y le recuerda que se suscriba. Suscríbase. Suscríbase a Locatracho. Comparta, denle like. Y si desea más notificación, apache la campanita, denle push a la campanita y usted obtendrá más información. Se dieron cuenta, el lugar está bien señalizado. Porque cuando no hay precaución, accidente seguro. Miren esa belleza de ese horizonte. A Locatracho le informa. A Locatracho le saluda. Y le recuerda que se suscriba. Suscríbase a Locatracho. Desde la ciudad de Guatemala. Vamos en el kilómetro 34. Desde la ciudad de Guatemala, República de Guatemala. A Locatracho presente. Vean esto. Aquí ya pasamos el lugar donde ha habido muchos accidentes. Las autoridades haciendo siempre el anuncio que uno debe manejar con precaución. La vuelta del chilero. Esa vueltecita ha tenido mucho, mucho, mucho que desear, mucho que decir. Vean eso. A Locatracho le informa. A Locatracho le saluda. Carretera. Carretera El Salvador. A Locatracho le recuerda. Que se suscriba. Suscríbase a Locatracho. Desde Guatemala. Estamos transmitiendo este video una vez más. Que vamos grabando poco a poco en lugares. En donde pasa, en donde se encuentra o pasa a Locatracho. Recuerde que. No de todos los días. Pero si llevamos información real. A Locatracho le saluda. A Locatracho le invita. Comparta. Denle like. Y si desea más notificación. Apache la campanita. Presione la campanita. Y usted obtendrá más información. A Locatracho le invita. A Locatracho le saluda. Desde la ciudad de Guatemala. Se transmite. Se transmite desde la ciudad de Guatemala. Este video. Rumbo a la carretera de El Salvador. Carretera a los lugares del oriente. El más cercano está. Utiapa. Antes creo que está Chiquimula. Pero es lugares del oriente. Tierra caliente. Y recuerden que desde la ciudad de Guatemala. República de Guatemala. A Locatracho presente. A Locatracho le informa. A Locatracho le acerca a los lugares. Y cuando usted quiera venir. Venga aquí a Guatemala. Usted ha sido y será bienvenido. Y si usted ha pasado por acá. Le estamos recordando. Por ahí pasé. En mis tiempos pasados. Y recuerden que sobre todas las cosas. Nunca se olviden de Dios. Bendiciones para todos en este día. Inicio de jornada de labores. Y recuerden que le informó. Desde Guatemala. Su atento servidor. Jorge Ramírez. Quien le desea. Bendiciones para todos.